Ahora vamos a cambiar de tema, vamos a irnos al CURSA porque allí desde el principio de esta semana se comenzaron las actividades del segundo semestre de los talleres UPAMI, esta actividad que lleva adelante el CURSA junto con PAMI, la obra social, brindando talleres de capacitación de diferentes tipos para personas adultas mayores. Tienen que ser afiliados al PAMI, sí o sí, ¿no? Hay un cupo para cada una de las actividades que se desarrolla y se le da prioridad a quienes son afiliados al PAMI, aquellos que no son afiliados pueden anotarse, pero teniendo en cuenta esta situación, ¿no? Que primero se le va a dar prioridad a los afiliados y luego van a poder ingresar quienes no son afiliados a esta obra social. Sobre este tema conversamos con el secretario de extensión del CURSA quien nos dio algunos detalles respecto de los talleres UPAMI. Bueno, efectivamente este programa es un programa que ya tiene sus años aquí en el centro regional, estamos hablando más de dos años. Este programa presentó para este segundo semestre, porque se dividen en dos, siete talleres, de los cuales dimos por inaugurado el programa del segundo semestre con el de el taller de memoria que lo dicta Regina y que es uno de los más populosos, más concurrido porque tiene que ver justamente con mantener ejercitada la habilidad del pensamiento, de la memoria, pero tenemos otros más, si querés te los puedo nombrar, bueno, son resiliencia, oxígeno para la vida cotidiana, en este taller en realidad lo que se busca es cómo trascender de todas aquellas situaciones críticas en las cuales los seres humanos, no importa la edad, nos encontramos inmersos y tenemos nuestros propios mecanismos para poder seguir adelante, ¿no es cierto? A pesar de todas las adversidades que enfrenta habitualmente el sujeto. Otro es analizando la situación social actual, en la cual se busca a través de expertos poder entender cómo se explican los fenómenos que suceden en la sociedad y cómo impactan en la vida de cada uno de los ciudadanos. Otro es los vínculos en el siglo XXI, este tiene que ver también cómo vincularse, relacionarse, no solo a nivel comunicacional de persona a persona, sino a través de otras tecnologías. ¿Qué podemos decir de lo político? Vieron que es tan complejo entender para los jóvenes y para los adultos mayores esta situación actual que se vive tanto a nivel mundial como a nivel nacional, pero que se le brindan herramientas para poder analizar políticamente las situaciones. Y el más exitoso es informática nivel 1, informática nivel 2, en los cuales creo que el secreto es que las generaciones se van juntando a través de la comunicación, la computadora. Entonces los adultos mayores tienen acceso a poder comunicarse con sus nietos que no se encuentran en la ciudad, en otros lados, porque pueden aprender a manejar explorador de internet, pueden manejar Facebook y pueden manejar otras nuevas tecnologías que le permiten mejorar la comunicación. ¿El periodo de inscripción sigue abierto? ¿Hay posibilidad de quienes estén interesados de poder sumarse? Exactamente, el periodo de inscripción va a seguir una semana más, toda la semana que viene, así que pueden hacerlo en la Secretaría de Extensión del Centro Regional Zona Atlántica, en el horario de 9 a 11, si no pueden, justo en ese horario, en otro podés, y estamos, nosotros podemos anotarlos. Buscamos ese horario porque la licenciada Susana Sandler, quien es operativamente y quien coordina estos talleres, es el horario que cumple nuestra Secretaría. Está bien. ¿Y solamente para afiliados al PAMI o aquellos que no están afiliados a esta obra social pueden concurrir igual? Muy buena pregunta. ¿Tienen prioridad los afiliados al PAMI? Por supuesto que quien no tenga PAMI también va a poder acceder, siempre y cuando los cupos no sean completos, pero la prioridad siempre se le da al PAMI, sí. ¿Y las actividades se desarrollan dentro de la universidad? Dentro de la universidad y es muy satisfactorio, muy lindo, como siempre lo digo, poder ver como las distintas generaciones de adultos mayores y de los jóvenes se mezclan en los pasillos, se intercambian, se conocen y bueno, es una experiencia muy linda, muy interesante. ¡Gracias!